El sol amaga, pero no concreta, ¿no? Siguen ganando las nubes, sigue estando gris esta mañana acá en San José, en la ciudad de San José de Mayo, donde nos hemos instalado. A esta hora tenemos 14 grados, esa es la temperatura, crece la sensación térmica. Presenta Española Móvil. Está donde estés, asociate por el 1920-1234. Página cero, el principio del infinito. Este es el lema de la 17ª Feria de Promoción de la Lectura y el Libro de San José, donde estamos ubicados hoy en perspectiva. A través de esta consigna, los organizadores proponen, por un lado, celebrar la historia de la escritura y los libros desde sus orígenes, y por otro, reflexionar sobre los impactos que la inteligencia artificial está teniendo en la creación y en la difusión del conocimiento. En torno a esta cuestión, decenas de conversatorios, talleres, conferencias, debates están teniendo lugar acá, en San José, desde el martes pasado y hasta el próximo domingo cuando culmina la feria. Bueno, en los próximos minutos vamos a centrarnos, vamos a cuestionar, vamos a discutir, vamos a entender este planteo. Y para eso hay dos invitadas, Celeste Vergez, docente, gestora de la feria, Celeste, bienvenida, mirá que raro esto de decir bienvenida. Gracias por invitarnos, gracias por recibirnos, ¿no? Bueno, bienvenido a ustedes, ¿no? Que además nos han faltado, creo que alguna vez. Alguna, solo alguna. Yo creo que muy pocas. Esa fue la excepción que confirmó la regla. Exactamente. O sea que no podemos prescindir de esta tertulia y de esta gente y de esta posibilidad de comunicación a nivel de todo el país y más. Así que, bueno, agradecerles nuevamente y que para nosotros es un honor siempre tenerlos. Y para nosotros es también un placer porque este es un gran acontecimiento que conviene que se conozca más de lo que ya se conoce. Entonces, impacta mucho en San José, en su entorno, pero está bueno que lo sigan descubriendo en otros lugares del país. La radio puede ser una oportunidad para eso. Así que, bueno, ya charlaremos de esta gesta de Celeste y la Intendencia de San José. Bueno, pero ahora voy a presentar a la otra invitada porque está con nosotros también en la mesa en este momento, ¿quién? Silvia Bacher. Es argentina, periodista. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Ella es directora de la asociación civil Las Otras Voces. Contanos en dos palabras de qué se trata. Una genialidad. ¿Cómo? ¿Viste dos palabras? Yo soy... Modestamente. Modestamente, pero es la tercera. Las Otras Voces es una asociación civil que cumple este año 20 años y que desde sus inicios trabaja por los derechos a la comunicación y a la educación como una trama de derechos que habilita a las personas desde la infancia a conocer sus derechos y a poder ejercerlos, ¿no? Porque después de todo, de eso se trata ser una ciudadanía activa, crítica. Y en eso trabajamos, ¿no? Con materiales, talleres, congresos, muchísimas actividades que están en la página. La asociación se llama Las Otras Voces, Comunicación para la Democracia. Esa es nuestra esencia. Y la página, para quienes quieran conocer más o bajarse libremente todos los materiales, que son muy buenos, es www.lasotrasvoces.org.ar Bueno, y están con nosotros los integrantes de la tertulia. Siguen acá Gonzalo Pérez del Castillo, Alejandro Aval, Carolina Porle. Y Juan, Juan se sentó en la primera fila de la platea, pero también está y en cualquier momento interviene. Porque lo que queremos es sacarle punta a este lema, a esta consigna, Página Cero, el principio del infinito. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. No, digo porque el que la mira así a primera vista dice, ¡ah! ¿De qué se trata? Bueno, creo que también el lema, primero que el lema es algo tradicional, creo que es algo que identifica también a la feria. Y si nosotros buscamos en el programa, luego que yo explique un poquito el lema, todas las actividades que están enganchadas con el lema, creo que es interesantísimo ese camino, porque empezamos con un principio, hasta con una charla sobre Platón y la República. Nos vamos en la inteligencia artificial y la tecnología y luego volvemos a actividades como, por ejemplo, la enseñanza o escritura árabe, por ejemplo. O sea, que es una circularidad, como es nuestra vida también, este círculo que está uniendo un poco, tratando de unir. Algo que empezó maravillosamente con las narradoras, que querían perpetuar la historia, su propia historia, la historia de su comunidad. Y la necesidad de que para que se lograra perpetuar esa memoria, bueno, aparece la escritura. Y de ahí avanzamos, por supuesto, surgió... Miren qué interesante, ¿no? Yo creo que surgió la idea de la lectura de un libro. A veces las ideas surgen espontáneamente. Y creo que hace dos años y medio, aproximadamente, con la lectura de El infinito en un junco de Irene Vallejo, que, bueno, relata la historia de la escritura, las hazañas de Alejandro, una maravilla. Pero, ¿cómo lo relata? Con una riqueza hasta... Tiene de poema, tiene algo de... Es maravillosa la lectura. Y eso nos empezó a decir, bueno, qué bueno empezar con todo esto de nuevo. Por más que conozcamos todos los acontecimientos, hemos estudiado historia, sabemos qué ha pasado, pero esta manera de decir, hay que ponerla también de nuevo en el tapete de algo. Y, bueno, ahí empezamos con ese tema. Y dijimos, bueno, pero la comunicación o la charla o la conversación también está muy centrada en lo que sucede en la era tecnológica. Entonces, yo creo que podemos hacer un... O sea, es algo muy fino, que no es totalmente constante. Hacemos saltos, ¿no? Pero el infinito es algo que todos, de alguna forma, pensamos. Dicimos, bueno, ¿qué está pasando? Con todas esas bases que tenemos, con todo lo que sabemos, con toda la historia que hemos leído y hemos penetrado de diferentes maneras, que hemos investigado qué pasa con el hoy. ¿Cómo damos respuesta a esto que sucede en la sociedad de hoy, donde la tecnología está en manos de un grupo de una generación muy temprana, que nosotros ya a veces decimos, bueno, como yo estoy casi por debajo de lo que pueden estar mis nietos en el uso de la tecnología, como docente también una preocupación muy importante por lo que está sucediendo, dijimos, bueno, hay que volar. Del presente hay que hacer un ciclo fuerte del presente al infinito, ¿no? Dejando, por supuesto, con ese infinito la convicción de que son muchas más las preguntas con las que vamos a salir de toda esta feria, que con respuestas, ¿no? Sí, pero conviene hacerse las preguntas. Lógicamente. Conviene pensar. Carolina, por ejemplo, ¿a ti cómo te resultó el lema del que estábamos hablando recién? Y a mí todo lo que sea conexión del pasado con el presente y con el futuro me parece grandioso, ¿no? La historiadora no puede con su condición. No, y también para bajar la ansiedad frente al presente y al futuro, ¿no? Porque en realidad, y bueno, porque cambios en la forma de percibir, en la forma que se da el conocimiento, en las dimensiones de las cosas que nos sentimos que hasta que nos acorralan, digamos, o que nos afectan. En realidad eso existió en toda la historia y se salió de eso, ¿no? Y pasaron, la gente se fue como adoptando y hay cosas que nunca murieron y que estaba la muerte anunciada, ¿no? Y para empezar la radio, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que está bueno porque ayuda como a poner en un lugar como más aprensible y serenar un poco la ansiedad y esa temeridad que a veces nos genera la tecnología a todos, ¿no? Sí, realmente que sí. Yo creo que durante todo este ciclo, hoy, por ejemplo, escuchando a Carrión, cuando él dijo, bueno, yo soy un escritor y para escribir novelas no uso la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digo, me parece interesante, ¿no? O sea, yo creo que acá... Si no escucharon la entrevista que hicimos temprano a Jorge Carrión, por favor, vayan a buscarla. Dentro de un rato nomás ya va a estar publicada. Creo que ya está publicada en nuestra web, en audio. Dentro de un rato estará en video también. Apasionante fue. Apasionante. Absolutamente apasionante. Entre otras cosas, por ese momento que estás citando ahora, cuando explicó cómo escribe él, ¿no? Claro, claro. Para empezar, porque arranca con anotaciones en papel, en lapicera y papel, ¿no? Y yo creo que es un poco la estrategia que siguen muchos escritores, y no solamente de esta época ahora, sino que siempre los escritores, al menos yo a veces escribo algo, algo, y bueno, y hago apuntes y recojo, bueno, Viviana Rivero ayer en la presentación de Apia, ¿no? De esa mujer griega, esa preciosa novela, la cordobesa que estuvo, también decía, yo primero investigué en la historia, hice anotaciones, hasta tenía los mapas y los planos de cómo eran las casas en Roma. O sea, creo que lo que dijo Icarrión es esperanzador también, ¿no? Es alguien que ha co-escrito un libro con chat GPT, pero que para su trabajo habitual va por otro lado. Incluso decía él, empiezo con notas en papel y después voy a escribir, sí, ahí tomo la computadora, la laptop, pero desconectada, ¿no? Para escribir, para redactar el artículo, para redactar el, no sé, el cuento, el capítulo de una novela, la computadora desconectada. La conexión viene después, a la hora de revisar, enriquecer, bueno, en fin, estuvo interesantísimo conocer ese método, ¿no? También hizo mucho énfasis en que hay que conocer esa nueva tecnología, ¿no? O sea, no hay que darle la espalda solo, ¿no? O sea, yo me sentí identificada con eso, con eso. Bueno, aparte fue como que lo reafirmó, ¿no? Porque cuando hicieron la pesquisa, quienes habían usado, ¿no? Yo no lo usé, yo no levanté la mano. Entonces me quedé pensando, no, claro, un reflejo que uno tiene es que se encierra, ¿no? Se encierra, yo sé que voy a ser un bicho rarísimo, pero yo no tengo WhatsApp, no tengo redes sociales, tengo solo Facebook, y es una elección, ¿no? Pero entiendo esta necesidad de apertura y de entrar en contacto con eso nuevo, en la medida de lo posible, y no rechazarlo de antemano, ¿no? Escucharon lo que dijo, ¿no? Escucharon lo que dijo. No usó WhatsApp. Carolina no usa WhatsApp. No, tengo un celular con internet desde el 2020. Es un bicho rarísimo. Antes tenía un Nokia básico. Un bicho rarísimo. Existen varios. Sería bueno conocer cuántos, ¿no? Cuántos son, pero hay como una comunidad, ¿no? Que está afuera de WhatsApp. Pero igual lo digo afirmando lo que dijo Carrió, ¿no? Que hay que entrar en contacto y, ¿no? Aunque sea para después descartarlo, pero por lo menos saber que estamos descartando. O Carolina, las coordinaciones son con mensajes de texto, porque eso sí, recibe. O por teléfono. Yo uso el mail. Llamada común y corriente. Mi WhatsApp es el mail. Ah, mail, sí, claro. Yo mando un mail todo el tiempo. Bueno, eso da para charlar otro día. Pero no, volvemos a lo que estaba, a lo que Carolina estaba comentando, que apareció en la entrevista con Jorge Carrión, ¿no? La relación que el escritor tiene hoy con la inteligencia artificial. ¿En qué lugar se para? Porque está el temor hacia la inteligencia artificial como aquello que va a desplazar. Sí. Que va a desplazar al creador humano. Está la otra idea, la que él plantea, la de explorar, entender, experimentar y llegar a coescribir para justamente después sacar conclusiones, ¿no? Sí. La verdad, nosotros hemos, a través de todas las charlas que hemos tenido e incluso también llegamos a esa conclusión. Bueno, o sea, por ahora la idea, si nosotros le pedimos con preguntas muy pobres alguna información, también vamos a recibir un resultado pobre. La idea es que tenemos que gestionar el conocimiento, ¿no? Nuestro conocimiento no es no enseñar más, no aprender más, sino que es adaptarse a una situación en la que nos toca vivir, ¿no? De la mejor manera, si somos humanistas vamos a seguir defendiendo lo que es la humanidad y lo que es el sentido crítico. Y eso que, volviendo un poco a los sofistas y a la antigüedad, eso que destacamos que es permanecer en la esencia del ser humano, ¿no? El alma del ser humano, al decir de Sócrates. Yo creo que puede ser un gran instrumento la tecnología, incluso hasta para la producción de libros, un montón de cosas, para que lleguen más libros a todos, para bajar los niveles de analfabetismo que pueda haber en el mundo, pero que tenemos que conocer, hay que manejarla, Carolina. Tenés que meterte en ella y ver todos los dones que tiene y hasta dónde, hasta dónde estás tú y hasta dónde está la máquina, ¿no? Es todo un desafío, pero si no lo conocemos es imposible adaptarnos, ¿no? Yo creo en el ser humano, hay visiones apocalípticas, como la de Irari, ¿no? De una sociedad muy chiquita, de poderosos que dominan el mundo, ojalá y creo que no lo vamos a hacer y que la historia va a dar dando esos saltos, porque a veces la línea del tiempo nunca es, no son paralelas, son líneas que se van conformando y que nosotros somos responsables. Nosotros tenemos la responsabilidad de qué manera la inteligencia artificial va a incidir en cada uno, ¿no? De nosotros y de la sociedad. Así que bueno, esa es un poco la propuesta. Silvia, ahora te toca a ti. ¿Por dónde? ¿Por el lado de la educación? Hay, siempre es educación, ¿no? Y siempre es comunicación, porque estamos hablando de esa trama que mencionaba al comienzo. Yo, en este momento, soy representante de América Latina y el Caribe, ante una alianza de la UNESCO que habla y trabaja por la alfabetización mediática e informacional. Nadie entendió que dije. Decodifiquemos eso, ¿no? No, por eso lo sé, porque en Colombia me dicen el nombre no es chévere, o me dicen no es sexy, o es aburrido, o no entiendo nada. Y sin embargo, el nombre no es feliz en español, ¿no? Es una traducción del Information, Median Information Literacy, que en inglés tiene otras connotaciones. Para nosotros, alfabetización, siempre digo, digo alfabetización y la gente ya piensa en la alfabetización que mencionaba Celeste. Y sin embargo, todo lo que estamos hablando tiene que ver con alfabetización mediática e informacional. ¿Qué quiere decir? Trabajamos, nos preocupa la desinformación, nos preocupan los discursos de odio, nos preocupa la inteligencia artificial y sus desafíos, oportunidades o riesgos, nos preocupa el celular en el aula, no. Todo lo que tiene que ver con la comunicación es alfabetización mediática e informacional. ¿Por qué acepto este lugar cuando yo pienso desde derechos humanos, cuando defino mi perfil profesional, no? Y es porque es un gran paraguas en el que confluyen todos los que trabajamos en estos temas, que en América Latina y el Caribe, somos muchísimos, en América Latina y el Caribe hay mucha gente que desde hace años, empezando por Pablo Freire, por traer un nombre, cuando habla del valor de la pregunta, que era un poco lo que decía Celeste cuando hablaba del prompt, ¿no? ¿Qué pongo para que conteste lo que yo necesito a este copilot o a este Gemini o al ChatGPT? El secreto es la pregunta y para poder preguntar necesito entrenarme, que es un poco lo que decía, recién surgí aquí, si elijo cuando es una elección porque como tiene, acá la colega, tiene las herramientas, está perfecto. El problema es tener las herramientas y esas herramientas son las que se construyen en el marco de esta alfabetización mediática que reitero, Seibal, por ejemplo. Seibal es una experiencia de alfabetización mediática excelente, al menos a nivel regional. Yo diría mucho más allá, pero al menos a nivel regional. Entonces, poder poner a dialogar políticas públicas en este tema con periodistas, con organizaciones sociales, con docentes, permite pensar el tiempo que vivimos. Ayer tuve la oportunidad de interactuar y presentar a Jorge Carrión en el Teatro Macho y nos conocemos hace muchos años, dialogamos mucho, esto muchas veces en el programa de radio, y él tiene esta mirada de hay tiempos para todo, ahora hay que probarlo nuevo. Y hay que probarlo cuando uno es pequeño, pero también cuando uno tiene 90 años. O sea, este nuevo tiempo no es para los que nacieron con estas nuevas tecnologías, no son nuevas, pero todo el tiempo vuelven a ser nuevas. Entonces, es algo que tenemos el compromiso, y eso Uruguay también lo ha pensado, de incorporar a la primera, a los más pequeños, a su manera, con conexión, sin conexión, para comprender ese entorno, pero que existe el compromiso de hacerlo hasta el último día de la vida, porque queremos, voy a usar una palabra que no la uso habitualmente, ser humanistas, si queremos ser inclusivos, tenemos que incorporar a toda la sociedad, y eso incluye a todas las personas de todas las condiciones. Y bueno, hay algunos aspectos que tienen que ver específicamente con la política pública, como son que toda la ciudadanía tenga acceso a la red, tenga acceso a internet, que toda la ciudadanía tenga acceso a dispositivos, pero esa es una partecita del derecho, ¿no? Después también la ciudadanía tiene que tener acceso a la comprensión de cómo funcionan esas tecnologías. Y a la posibilidad de usar, no solo comprender, ¿no? Al uso, lo que llamamos, el uso significativo de las tecnologías. Y eso depende de la política pública, Seibal lo ha tomado, por dar un ejemplo, pero depende de muchos otros factores, de los medios de comunicación, de quienes llevan a las plataformas, y de la escuela. Aquí sí, si vamos a hablar de las universidades con programas de extensión para toda la ciudadanía, no es una transformación individual. Yo ayer decía, bueno, a veces uno siente, yo no entiendo nada de esto, me quedo afuera. Y piensa que le pasa a uno mismo, pero en realidad este es un problema de la humanidad y que podemos avanzar y resolver participando de manera crítica, inteligente, de manera colectiva. Por ejemplo, yo me quedé pensando en un llamado de atención que hace Jorge Carrión en un momento, a propósito de esto de escribir con la inteligencia artificial, una posibilidad es ponerse a trabajar efectivamente con el chat GPT para hacer un, no sé, un cuento. Pero él dice, ojo que el escritor probablemente está creando con la inteligencia artificial sin saberlo. Claro. Todos, y quizás todos estamos haciendo, moviéndonos, influidos por la inteligencia artificial sin saberlo. Y él cita algún caso, ¿no? Si un escritor, por ejemplo, solamente se mueve para comprar los libros en Amazon, ¿no? Coloquémonos en ese escenario teórico, ¿no? Si un escritor... Él tiene un libro que se llama Contra Amazon. Bueno, no, por eso, pero a partir de ese libro, este mínimo razonamiento, si solamente su acceso a los libros es a través de Amazon, probablemente sus lecturas van a estar influidas por los algoritmos de Amazon. O sea, algo muy distinto a lo que ocurre cuando ese mismo escritor va a una librería física y charla con el librero, y va a otra librería y charla con el otro librero y charla con sus amigos del círculo intelectual, lo que sea. O sea, si los libros que lee vienen de las recomendaciones de los algoritmos de, por ejemplo, Amazon, su cabeza se matriza de una determinada forma y lo que puede crear los temas que le interesan, etc. Y se sigue matrizando una y otra vez porque se va reforzando. Entonces, la inteligencia artificial, que está detrás de los algoritmos, está detrás de una cantidad de decisiones que nosotros tomamos en la vida en los últimos años sin ser conscientes de eso. Incluso a la hora de crear, a la hora de elegir temas, a la hora de elegir invitados, a la hora de proponer ángulos de debate. Este programa, cuán influido está por la inteligencia artificial, vamos a dedicar un rato a analizarlo después. Sí, después. Pero ahora tenemos que hacer una pausa. Al dispositivo de atención personal que usted conoce, sumamos conexión directa con Española Móvil, geolocalización y acceso inmediato a historia clínica electrónica. Móviles especializados para emergencias pediátricas y de adultos. Coordinación con atención en emergencia. Porque cuando se trata de su salud, el tiempo es vital. Cobertura parcial de asistencia médica. Ya volvemos, ya nos instalamos en, no sé cómo llamarlo, el segundo acto de esta reflexión a propósito de Página Cero, el principio del infinito, que es el lema, la consigna de esta feria 2024 en San José. Estamos en la post-Tertulia, ¿podemos llamarle así? Sí. La hora final del programa, la zona 3 en perspectiva. Estamos en el espacio de la comunicación acá en San José de Mayo. Estamos dándole vueltas a esta consigna, Página Cero, el principio del infinito. Estamos con Celeste Verges, que es la gestora de la feria. Y acá estamos con Silvia Bacher, que está periodista y magíster en Comunicación y Cultura Argentina. Una de las invitadas, una de las expositoras, una de las panelistas que tiene la agenda cargadísima de actividades de estos días, ¿no? Sí, la verdad que muy cargada. Una agenda muy cargada. Nos llegaron más de 300 propuestas porque, más allá del lema, y que de alguna manera nos marca un camino, siempre, en cada feria ha sucedido, pero esta creo que es la, así explotó este lema, y ha sido una cadena de actividades en todas las áreas, en las artes, en la educación, en la literatura, hemos hablado de todo, pero también hay una propuesta editorial que no podemos desconocer, ¿no? Hoy, por ejemplo, a ver, con esta a las 19 horas, o sea, hay una cantidad de escritores que proponen las editoriales y consideramos que son unos aportes valiosísimos, porque además el público es tan diverso que tenemos también que apostar a esa diversidad, ¿no? Entonces, este... Sí, por ejemplo, por ahí andan, como siempre, los niños y los jóvenes, ¿no? Claro, claro. Los grupos de alumnos de un colegio, de una escuela, de un liceo, ¿no? Bueno, hoy estaba Roy Verocay, por ejemplo, Alfredo Soder y ayer, con sus libros de, o sea, de escarpinchos y todo el pasaje del cuento a lo que es la película. Tenemos un homenaje a Kafka en sus 100 años, se va a presentar una edición del libro de Kafka, La Metamorfosis, bilingüe, por una editorial peruana, porque tenemos una editorial peruana en los stands, tenemos cuatro editoriales argentinas... Un fenomenal agite. La verdad que sí, y con actividades, pero bueno, recalcar que sí, el lema, después la diversidad, la propuesta editorial y las propuestas de nuestra gente. Hay muchas propuestas de nuestra gente, de San José, con proyectos, de escuelas que han hecho proyectos, por ejemplo, la memoria de las fachadas del centro, y están con actividades invitando a otras escuelas para que conozcan algo más de lo que rodea al centro de la plaza. O sea, creo que es, además, volver desde la descentralización que tuvimos el año pasado... Claro, hubo una experiencia anterior de una feria muy descentralizada, muy abierta en el departamento, ¿no? Entonces, creo que la gente quería tanto volver a la ciudad, que las propuestas... Hay superposición, siempre hay, este año es capaz que un poco más... Y la capacidad de elección es lo que quiere esta feria de promoción de la lectura, que es una lectura crítica, que no es fácil de alcanzar. De pronto, hasta nosotros mismos grandes, a veces no somos lo suficientemente críticos frente a este desborde de la tecnología y de la información que ocupa toda nuestra vida, ¿no? Carolina... Bueno, atentos a eso. ¿Por dónde ibas tú, Carolina? ¿Te quedaba...? Sí, con tu último comentario sobre cuánto había influido la inteligencia artificial en el trabajo, ¿no? En la selección de, a veces, las entrevistas, los temas, ¿no? Como que hay ahí un proceso de decantación, de selección, que hacen estas herramientas, que, como decía, ¿no? Bueno, el tema de tener como una postura crítica. Le quería comentar un colega, profesor en Estados Unidos, en la Universidad de Florida, la primera clase de un curso de teoría política, él trabajó con los chiquilines en primer año de facultad, ¿no? Un ejercicio que él hizo con nuestros chats, no me acuerdo cuál, pero que él le dijo, ¿podés crear una imagen de filósofos y teóricos discutiendo sobre el mundo? Y entonces la imagen que creó el chat era una mesa con más o menos 12 personas, todos hombres. Piensen que en inglés la pregunta es sin género, ¿no? O sea, todos hombres mayores, con barba, rodeados de libros, ¿no? Todos blancos, ¿no? Y le dijo, ¿podés hacer una versión más realista? Y entendió la inteligencia artificial, entendió el realismo como, bueno, más luces, posiciones menos contracturadas, digamos, más... Pero, está, entonces él manejó, ¿no? Estudiantes de primer año, ¿no? De ciencias políticas, y dice, bueno, miren cómo este instrumento piensa que es el trabajo, quiénes son los que hacen esa tarea, en qué condiciones las hacen, los rodeados de libros, no hay una computadora, por ejemplo, ¿no? Es como hasta contradictorio, ¿no? No hay mujeres, no hay de otras, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un sesgo que uno también tiene que ser consciente. El ejemplo es muy jugoso, ¿no? Porque, primero, tenemos a la inteligencia artificial como una herramienta, una base para la educación, ¿no? Para proponer una discusión con alumnos, ¿no? Segundo, la comprensión de esa herramienta, el alcance, las limitaciones, los sesgos que tiene, ¿no? Y cómo esa herramienta también traduce o refleja ciertos imaginarios que hay, de un lugar saca esa información y hace esa destilación, ¿no? Sobre lo que es ese trabajo, quiénes se escarcen en ese trabajo, quiénes son los filósofos en el mundo, quiénes son los teóricos, ¿no? Y cómo hacen su trabajo. Y después viene otra discusión posible. ¿Cómo arreglamos esto? ¿No? ¿Cómo hacemos para que aprenda esa inteligencia artificial y no nos tire una imagen tan irreal? ¿Cómo hacemos para que nos produzca algo más cercano a, no sé, lo de hoy? Y ahí se complica de vuelta, ¿no? Sí. Ahí se complica de vuelta porque te empieza a poner un negro, ¿no? Te empieza a poner tres mujeres. ¿Para qué se hubiese preguntado? ¿Cuántas diferencias de edades? ¿Te pone una computadora de qué año? ¿Qué año dice Juan? Juan Grón pone algún chino. Algún chino, más vale que haya algún chino. Pero, ¿cómo se ajusta? Claro. Y con todos esos ajustes después terminan apareciendo también disparates, ¿no? Claro. A mí me parece interesante. Han aparecido anacronismos de lo más divertido, ¿no? A mí me parece que es interesante también ese uso, ¿no? Es como una concentración de la forma como nosotros terminamos entetizando el mundo y los prejuicios que tenemos, ¿no? A ver, yo soy profesora de Historia del Arte, lo hago cuando analizo una publicidad. Todos lo hacemos, ¿no? Necesitamos una publicidad y ahí hay una cantidad de prejuicios, ¿no? Porque, bueno. Entonces, también se puede hacer con estas herramientas. En vez de pensar que nos van a dar la respuesta, nos van a dar un espejo, una imagen de cómo hemos sintetizado el conocimiento o hemos conceptualizado las cosas que tenemos que problematizar. Y ese es otro uso distinto, ¿no? Y ahí, perdón, pero me apasiona esto porque cuando hablaba de los temas de discriminación, de discursos de odio, este es uno muy fuerte que tiene una explicación y es quienes alimentan los algoritmos, quienes definen y van construyendo, que en general son hombres ingenieros, bueno, seguramente asiáticos también, pero mucha gente de mediana edad, blanca, que programa 1.0.1.0.1.0. Y ahí hay varias cuestiones. La primera es promover, por eso la alfabetización mediática es clave, primero comprender esto, vos decías qué se puede hacer, pero aparte participar. El concepto de alfabetización es profundo a su vez, ¿no? No es solamente cómo digitar, cómo manejar las herramientas. Es participar y aparte es producir y alimentar. Entender qué es lo que hay detrás, cómo son los mecanismos. Por un lado es eso, que es un poco más teórico y es clave, pero también está en que estas herramientas, estas aplicaciones, estos algoritmos, se alimentan con lo que escribe la gente. Entonces, si nosotros promovemos que más mujeres participen de programación y aprendan, hay muchísimas iniciativas en América Latina que trabajan para que más mujeres, para que diferentes culturas, para que diferentes lenguas aparezcan, eso ya no podemos echarle la culpa, no es solo la responsabilidad de las empresas de programación, también hay una responsabilidad de promover en las propias comunidades mayor participación para alimentar, porque el algoritmo te identifica por lo que vas poniendo, por distintos motivos. Entonces, ese es un espacio. Quería también decir que hoy a las 2 de la tarde en el Teatro Machio tenemos una mesa con gente de UNESCO, con Selmira de UNESCO Uruguay, voy a estar yo, va a haber gente de Laudelar, donde vamos a hablar de todos estos temas. Pero lo que digo es, pienso yo esto, es un tiempo de profundo caos. Como decía Carolina, no es la primera vez, no fueron muchas las veces en la historia de la humanidad que las transformaciones fueron tan profundas, porque es en la educación, es en la cultura, es en la economía, es en la construcción de identidades, es en todo, es una nueva etapa que tiene riesgos, que produce miedos, muchos miedos, también hay que saber que el miedo es algo natural, dice Alessandro Barico, está, lo decía ayer yo, está escrito atrás de los mapas que navegamos, nuestros miedos están escritos atrás de los mapas que navegamos y que no conocemos, porque son mapas oscuras que vamos construyendo. Reconocerlo nos ayuda y también hacerlo en grupo. Vos decías, con distintas comunidades de intelectuales, de colegas, bueno, ir armando. Hoy a las 2 de la tarde vamos a estar hablando de esto en el Teatro Machio y también queremos escuchar porque nos alimenta a todos. A mí me llama la atención cuando alguien se define, yo soy un experto en inteligencia artificial, desde esta perspectiva, yo digo, wow, qué rápido se hizo experto. Digo, todavía estamos tratando todos de entender, podemos tener perspectivas, miradas, pero ser experto y presentarse de manera, bueno, tal vez es un poquito altanero, digamos. Yo creo que hay mucho, para hacer que hay mucho riesgo, lo hablábamos con las transferencias bancarias, por ejemplo, con las posibilidades de ciber, delito, todo eso, por ejemplo, los bancos deberían trabajar en alfabetización mediática de la ciudadanía, no es algo individual. Hace 10 años vino a Buenos Aires Jesús Martín Barbero, que es, bueno, murió ahora, pero es una de las personas que más nos ayudó a pensar en América Latina y en Iberoamérica, un español que vivía en Colombia, con un libro que se llama De los medios a las mediaciones, cuando vino a Buenos Aires él decía, bienvenidos al caos, pero después decía, bienvenidos nuevamente al caos. Y el caos, y esto es lo que decía Carolina, es un espacio de mucha revolución, de mucho movimiento, pero también de mucha oportunidad de volver a construir. Nuestro mundo anterior no era un mundo ni amable, ni inclusivo, ni que tenía espacio para todos. Esto se va potenciando mucho si no vamos a participar con estos grupos de hiper, super multimillonarios y de grupos de sociedades pauperimizadas, podríamos decirlo. Algo así. Algo así. Pauperizadas. Pauperizadas, pero al extremo quiero decir, ¿no? Aunque ya pauperizadas es. Tenemos mucho por hacer, pero para poder hacer, y vos lo decías antes, primero hay que comprender. Y para comprender también hay que experimentar, con miedo, con temor, pero si no, nos quedamos afuera, porque en este tiempo todos somos protagonistas, no hay testigos. Uno puede decir, no, yo no quiero probar la inteligencia artificial. Mi mamá tiene 93 años, les contaba recién. Hice un programa de radio hace dos semanas con ella, que es youtuber, y con un médico psicoanalista que tiene 97 años y tiene TikTok. Y claro, la otra opción, ¿qué es? No estar en el mundo. ¿Y por qué? Si el mundo es de todo. Y después de pasar a la etapa laboral más fuerte, ¿por qué uno no va a disfrutar de estas oportunidades que nos trae este tiempo? Por eso yo traía lo de las personas mayores también, que no hay que olvidar, estamos todos en este mundo. No es un cambio pequeño, es un cambio de ambiente. Son las 12 y 2 minutos. Voy a pedirle a Ariel Gómez allá en estudios, o a Oscar Romero, porque capaz que ya está él al mando, que ponga un corte. Y enseguida vamos a ir dando vuelta a la página de este programa. Casi que diría que nos obligan a que demos vuelta a la página. Ya entenderán. Yo decía, yo decía, estamos llegando al final y tenemos que organizarlo con cierto criterio y velocidad, porque si no cerramos nosotros, nos lo van a cerrar. No, el asunto es que ahí afuera en la plaza se está preparando una presentación de un número artístico. Estaban recién con las pruebas de sonido y por lo tanto en cualquier momento la música nos va a caminar por arriba. ¿El ballet folclórico departamental? El ballet folclórico departamental. Ese es el espectáculo que viene. Creo que nos dieron unos minutos de tolerancia. Entonces vamos a aprovecharlos para darle el broche a esta conversación que estamos teniendo. Estamos con Celeste Vergés, gestora de la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y del Libro. Estamos con Silvia Bacher, esta invitada expositora argentina. Estamos con los integrantes de la tertulia de los viernes. Entonces estábamos viendo sobre todo lo que hay para debatir, analizar, pensar en torno a la incidencia de la inteligencia artificial en este campo. El de la escritura, el de los libros, el de la enseñanza. Faltaba algún apunte que tenían Gonzalo y Alejandro que nos están escuchando disciplinadamente. ¿Quién va primero? Simplemente, hola. ¿Sí? ¿Ya está? Simplemente... ¿Alejandro? Demasiado tema para abordar en una sola intervención y pequeña, como nos está pidiendo Emiliano. Lo que decía Silvia Bacher a mí me remueve bastante y nos obliga a todos nosotros a ya nuestra provecta edad, para decirlo en broma, pero de alguna manera en serio porque ya somos mayores, nos obliga a repensarnos a nosotros mismos. De verdad, así que gracias por lo que has dicho. Sí, bueno, lo seguiremos hablando. ¿Y Gonzalo? Bueno, cuando Celeste me dijo si quería participar de la mesa, dije, ¿cuál es el tema? Dijo, del cero al infinito. Dije, bueno, más o menos todo lo que conozco entra ahí adentro. Así que creo que algo debo dar para decir. Después empezó a hablar de Platón y de Sócrates y después Silvia habló de ciudadanía y de alfabetización. Entonces fui reduciendo un poco a ver qué podía aportar yo a esto. Y lo que quiero aportar es esto. No hay que tenerle miedo a las nuevas tecnologías. Y mi ejemplo es este, dos. Cuando yo estaba en El Salvador, con Naciones Unidas, en plena guerra, año 87, 88, 89, llegó un experto de la Unesco que nos dijo, claro, era muy difícil viajar dentro del país por la guerra, ¿no? Y entonces dijo, vamos a hacer alfabetización por radio. Yo pensé que estaba loco. Y hizo un programa de alfabetización por radio que tuvo un impacto tremendo. Pero mucho más curioso, fue otro experto que tenía, me propuso otro proyecto. Él es un experto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, también que es una organización de Unidas para las Comunicaciones. Y él me dijo, Gonzalo, lo que más cambia la vida de una comunidad es colocarles un teléfono. Yo pensé que estaba loco, lo miré un poco a ver si el alemán este no se había tomado una copa de más. Dijo, dejame, ayudame a colocar en una comunidad un teléfono. Yo no les puedo decir el impacto que tenía un teléfono en una de estas comunidades de gente que prácticamente no se podía mover. Las cosas que averiguaban a través de dónde se estaba vendiendo esto y lo otro, les cambió la vida. Entonces, las nuevas tecnologías abren enormes oportunidades. Y no hay que tener miedo. Traen problemas, sí, pero traen soluciones fantásticas. Hay que tener optimismo histórico. ¿Qué te parece, para terminar? Hoy, ahora te pusiste optimista. Sí, me cambió. Sí. También con los temas que sacan ustedes. Lo lograste, Celeste. Hoy vino tremendo Gonzalo, vino en otra onda. Ahora giró la voltereta. Sonriendo. Me voy a sonriendo. Bueno, por lo menos decir que invitar a la gente también hay cosas muy interesantes. Cuando hablaban hoy de la inteligencia de las fotografías, por ejemplo, en la plaza, hay una exposición de fotografías que viene desde Alemania. El archivo nos lo mandó el artista que se presentó a un concurso mundial de fotografía. Ganó el premio en Alemania y cuando le fueron a entregar el premio, lo negó. Dijo que nadie se había dado cuenta en el tribunal que las fotografías habían sido hechas totalmente con inteligencia artificial. O sea, bueno, nos conectamos con el artista. Se hizo más famoso por esta postura frente al premio y frente al desconocimiento de no sé quiénes habrán sido los jurados. Pero digo, bueno, no hay que asustarse. Hay que saber conocimiento, criticidad. Y Kai Fuli, que es un gran empresario chino, que a veces miro YouTube porque me interesa y creo ser capaz de algo discernir de lo que realmente nos sirve. Y él dice que las tecnologías no van de ninguna manera a suplantar al ser humano. Pero que en la docencia, sea en el nivel que sea, incluso en la educación informal de nuestra casa como padres, lo más importante y lo que tenemos que, esos tiempos, dedicarlos al diálogo. Y ahí estoy hablando de Sócrates también. Estoy a la búsqueda de la esencia, lo que estamos diciendo o haciendo. Esa solidaridad, el otro, ponerse en el lugar del otro. Eso es lo que los seres humanos tenemos que tratar de fomentar en esos tiempos que de pronto le suplanta la inteligencia artificial dándonos datos, bueno, no sé, de que me pasen los discursos de Platón o qué opinión tiene de la República. No sé, pero creo que es un momento fuerte en el que estamos viviendo. Adaptación, el ser humano ha sobrevivido a muchas cosas, a catástrofes muy grandes y a guerras también. Se han quemado muchos libros también, pero los libros se siguen produciendo. Y los que estamos en nuestra generación, y yo también lo digo con los pequeños, el libro papel sigue teniendo, por ahora en un modelo híbrido, sigue teniendo una vigencia muy importante. Y eso que decías hoy, me acordé tanto de los libros viejos. Yo tengo un libro que le leo a mis nietos. Es un libro que me regaló mi profesora de piano. Empecé a estudiar piano a los cuatro años. Yo no sabía leer. Mi profesora me enseñaba por color las notas. Y ese librito, que ya está un poco desfasado en sus hojas, es sobre una costurera. Porque en ese momento era cómo enseñar a hacer costuras, o sea, bien para nenas. Y yo lo rescato de mi biblioteca vieja. Y se los leo a mis nietos, como también se los leí a mis hijos. Siempre hay algo importante en los libros viejos. Y Juan me mira, no sé si opina lo mismo. Pero hasta en las enciclopedias, yo vuelvo a reencontrarme, incluso hasta con, en vez de fotos, pinturas. Las bibliotecas que están pintadas, ¿no? Que no son fotografías. Yo creo que hay un valor. Que hay que rescatarlo también. Al menos a mí me sirve. Y volvimos a la página cero, entonces. Volvimos a la cero. Más o menos. No, no era la cero esta. El infinito tampoco. Bueno. Están todos invitados, ¿eh? A que aprovechen la agenda de la feria hasta el domingo. ¿A qué hora cierra todo esto el domingo? Diez de la noche. Diez de la noche. Hasta el último minuto, casi. Rescato, perdón. Esa, antes de cortar, esa exposición. Y una que fue creada por el equipo de la feria, que es la que está en los saltos del Teatro Machó, donde hay una selección de los primeros libros en el Uruguay, de la Biblioteca Nacional. Está también la Biblioteca del Palacio. Está la Universidad de Montevideo. Están también el Galeón y Linardi Rizzo. Los primeros libros que son son libros objetos, ¿no? Intocables, pero hay allí, acompañando esa muestra, hay videos de cada una de las instituciones que están explicando a través de la tecnología para acercarnos más a esa exposición. Pretendemos y vemos. Y hoy tenemos, además, UTEC de puertas abiertas. Hoy UTEC se abre para la población, tanto infantil, juvenil, licial, para toda la gente, para ver qué ofertas educativas tiene UTEC a nivel regional para estar acá. ¿Cómo se hace para elegir, destacar alguna de las actividades? Y bueno, y lo último, la proyección de un cortometraje hecho con inteligencia artificial sobre Delmira Agustini. Ahí estamos relacionando y volviendo a Delmira. De 4 o 5 minutos, elaborado por chicos de la ORT. Lo que nos queda pendiente para otro momento es lo que decía Juan. Discutirlo. La inteligencia artificial no es inteligencia. Es otra cosa, pero no nos da para seguir. Bueno, es otro tema para otro día. Porque, no sé si escucharon, pero ya sonó otra vez la campana de la Catedral. Eso quiere decir que son las 12 y cuarto, ahora 12 y 16. Creo que se va terminando la tolerancia que tienen con nosotros los del espectáculo que se viene allí en la plaza. Así que, capaz que este es el momento ideal para que, con la recomendación a nuestros oyentes, los de San José, pero sobre todo los del entorno, y en especial a los de Montevideo, para que vengan, para que este fin de semana pongan en su agenda esta feria. Bueno, con ese mensaje final, ir bajando la cortina, o mejor dicho, dando la orden para que suba la cortina. Hemos estado en otra emisión de En Perspectiva, En Movimiento. Hemos estado aquí en San José de Mayo. Nos han acompañado los integrantes de la tertulia de los viernes. Vuelvo a pedir un aplauso para ellos. Carolina Porla y Gonzalo Pérez del Castillo. Juan Grompone. Alejandro Aval. Ha estado a cargo de la técnica, como siempre, de Guillermo Martoni, en la producción Abril Andrés. Y menciono nada más a los integrantes del equipo que vinieron para acá. Estuvo todo el trabajo previo allá en Montevideo. Quiero agradecerle a Celeste Vergés, que nos ha acompañado en estos minutos, y a Silvia Bacher, a quien hemos conocido, y a quien hemos podido escuchar en esta post-tertulia. Bienvenida también al programa, Silvia. Gracias también a los amigos oyentes que nos han acompañado acá, que han escuchado, que han participado, que han aplaudido, con los cuales ya hemos estado conversando y con los que seguiremos conversando. Nos reencontramos el lunes, a partir de las 7, con la invitación que los oyentes aconocen para observar el Uruguay y el mundo en perspectiva. Nos encontramos con en perspectiva, pero la movida desde acá continúa. Anda por ahí Felipe Reyes, que escapando justamente a esta amplificación que se viene con todo, a la música del grupo de danza, elegió un lugar, no sé, misterioso, secreto de San José. Ahora nos enteraremos cuál es. Desde allí, dentro de un ratito nada más, 12 y media, el diario de Galgo Mundo, con Felipe, su música y sus historias de carretera. Desde allí, dentro de un ratito nada más, 12 y media,